hoy vamos a ver qué tal va windows 11 en un intel celeron n 4000 con 4 gb germán y 120 gb de almacenamiento para esto vamos a comenzar desde el principio de este iniciar windows desde ser teniendo en cuenta que fue compatible con el procesador y el tpm vemos ahí que arrancó lo primero que vamos a ver es que esta pantalla fue yo que la hice y también esa laptop tenía la pantalla dañada si quieres saber lo que hice va a estar en el canal lo que vamos a ver vamos a desbloquear algo que voy a sacar es que está desde cero la arranque pero no había actualizado drivers ni nada por el estilo como podemos ver hay un poco de la vamos a ver qué pasa después de actualizar lo primero que vamos a ver es que como que se ve un poco lento por así decirlo antes de actualizar por así decirlo que vamos a hacer vamos a buscar la versión del procesador y las ram para que vean que eso es totalmente cierto no sé cómo funcionó el procesador ese cama baja pero es una versión actual mi computadora en especial tiene un i3 séptima generación y no es compatible es compatible el tpm pero no el procesador como tal perdona por el audio lo siguiente que vamos a descargar es drive buster drive buster sirve para actualizar los drivers pero vamos a ver vamos a ver si encontramos algo o algo por decirlo antes de actualizar los drivers como podemos ver así funciona windows y yo noto como que en las letras por así decirlo el todo el la forma las letras o las fuentes parecen un tanto a por así decirlo a ubuntu vamos a instalar driver buster yo ayer no tenía descargado sí sí y lo ahí se va a comenzar a descargar a instalar vamos a ver si probamos otra cosa durante eso se instala para exigir más vamos a ajustes a lo que me gustó de windows 11 en esa versión en las actualizaciones por el audio es que podemos postergar las actualizaciones hasta por cinco semanas algo que un windows y ese no se puede solamente se puede por siete días una sola semana y vemos la resolución de la pantalla a los gráficos y las aplicaciones que acceden a ellos vamos aquí yo encontré un pequeño bus que cuando yo le doy a cambiar el tono de la pantalla o el fondo con todo y tema como que tarda mucho para mira como no no arranca de una vez por así decir aquí instalamos driver buster le damos los permisos entonces cuando yo de nuevo aquí para cambiar el toma claro que es bastante bonito por así decirlo encontró bastante bien no no veo eso si mismo hay cambio pero no cambio muy rápido yo noto como que cierta lentitud no sé por si por los drivers vamos a ver más adelante con la crisis los drivers pero hay que ver esto vamos a exigir a entrar a youtube y exigir un poquito porque por lo general cuando son componentes malos y un software mar actualizado o mar optimizado youtube carga muy lento algo que voy a sacar es que éste es hecho por así decirlo el navegador que viene predeterminado y vemos ahí y buscamos una copia music entonces vamos a gracias y a instalar a buscar la música es aunque no se buscó no copiar by pero el punto es exigirle para ver si encontramos bus lo que no te da que le interesa valiente pero la computadora como tal para nada para las especificaciones que tiene nada bastante bien algo que me gustó fue como que poner las cosas como que multi ventana la cosa de windows miren cómo se queda aquí se queda mucho mejor que en windows 10 pronto vendrán trucos con windows 11 vamos a ver luego de virtualizado el programa y lo dejamos abierto ahí como yo comienzo a exigir para ver si encuentro algún error o se traba porque es algo como que normal a ver si tiramos un poco de gil ahí vemos que se desconectó a la computadora encontré un pequeño error ahí no sé si es porque estaba lento pero se comenzó a descargar a conectar lo que voy a sacar es que primero vemos cómo funciona sin drivers y luego vemos cómo funciona con los drivers actualizados ahí comienza a buscar ese programa es bastante bueno no tenemos que descargar por así decirlo manualmente sino instalar esto y luego se le instalamos luego que vemos cómo se instalan o sea le damos a actualizar y se instalan solo solo hay que reiniciar luego de eso pero vemos que están los gráficos desactualizados y varias cosas que pueden ayudar al mejoramiento o el rendimiento del sistema como tal vemos que se descarga pero vamos a darle un poquito como quedan adelantar esto vemos ya que se actualizaron todos los controladores de aquí vamos a reiniciar vemos que se actualizó todo todo está desgregado vamos a iniciar hasta el botón de reinicio aquí estará parece un poco más también vemos que se le inicia y mira cómo es el inicio es bastante como que futurista y yo creo como que mejor ahora aparte de que tienes para las especificaciones tenemos los gráficos como sube también fue bastante rápido aparte de también la tarjeta gráfica que trae el procesador no es muy bueno pero exacto es actual para el procesador pero no es muy buena en características luego como que te dio un clic y se abrieron dos pantallas entonces pues años y no veo como que fue muy bien pero vamos a exigirlo un poquito en youtube yo veo como que para los cuatro llegas de ram está bastante bien y quiero saber cuál es el punto de crítica de esas características que esos procesadores deben detener para eso porque yo tengo un procesador mucho más potente que éste y no 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 pueden salar ahí vemos que está bastante rápido bastante bien yo lo veo para un día a día de word excel y vídeos en youtube clases cosas normales así se podría hacer gaming en esa computadora nada y luego bastante rápido y mucho mejor ahora tener un like si le gustó el vídeo si le gustaría que haga un vídeo de otro tipo de cosas con esa computadora para instalar o probar sistemas como por ejemplo alguna versión de linux que tenga juegos para usarla con una consola de esa computadora no estaría mal dejen comentarios si quiere que yo haga este tipo de vídeos gracias por ver el vídeo suscribanse no like un parto si le gustó el vídeo